Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con mi hermana y vamos a hacer una serie de survival de Minecraft en Pocket Edition a veces voy a hacer episodios solo, tal vez no, tal vez si ya con lag ok, vamos a empezar hay cactus, deberíamos llevar no serviría para hacer camas verde pero bueno oye un zombie ok, es el mismo porque estamos cerca pero deberíamos crearnos una espada yo no soy muy pro pero si soy pro a ver si sale una manzana de aquí porque yo no veo animales cerca ahí ya tengo un sapling no rayos hice dos meses de crafteo ¿te puedo hacer una? ok, entonces ya te hice una hice dos por accidente ok una espada una hacha un pico una pala y la y la jada la vamos a dejar para después porque ahorita no la ocupamos mi pico el hacha y la mesa de crafteo ya habríamos empezado a hacer una casa provisional es lo que si he aprendido pero pero en serio deberíamos ya ¿la hacemos aquí? ¿o la hacemos en otro idioma? no aquí porque más pero más por acá no por donde parecimos sí, porque aquí hay una cueva pero también por si acaso nos tenemos que matar por un problema o algo aparecemos cerca de la casa eso sí ya sería bueno creo que también te voy por ves animales yo no veo ninguno bueno hubo un caballo pero ninguno bueno los caballos no dan comida oye encontré un lugar que es como una cueva ¿quieres pasar la noche ahí? ¿está vacía? pues sí la estoy la estoy picando yo ok voy por un poco de arena para hacer cristal y no tener que hacer oh pego un cerdo eso nos va a servir como comida en en mi en mi tableta me da me da mucha hambre en el juego pero a ella no le da nada de hambre a ella cada media hora le da un muslito de medio muslito de hambre y a mí me da cada cada segundo ese zombie está cerca mejor voy a construir la casa provisional ok ok ¿ves mi nombre? ah ya te perdiste no aquí estoy no te veo yo sé dónde estoy ok estás en el desierto no sé aquí carbón carbón nos va a servir para antorchas en la noche encontré la cueva que está bonita ¿dónde? cerca de donde aparecimos no tan tan cerca sí rayos no puedo alcanzar ese carbón bueno ¿cómo te veo? pues yo tampoco ¿sabes dónde está el punto de donde aparecimos? sí estoy aquí ahí estás detrás de mí entonces ¿estás dónde aparecimos? sí exactamente no creo porque yo estoy viendo para allá y no hay nada yo creo que mejor una cueva porque ven sígueme ya sé pero voy por un poco de carbón para hacer antorchas en la noche aquí hay mucho carbón esto nos va a servir para pasar la noche pero bueno yo creo que con esto y ya después voy a poner un bloque de madera como referencia aquí y ya mañana venimos por más carbón ok yo voy al punto donde aparecimos también voy a matar algunos animales porque por la hambre que me da cada rato y por el cuero la desvacas yo estoy aquí en el punto donde aparecimos cazando animales ahí está ¿me puedes dar la mesa de crafteo? sí toma ok por favor puedes poner una lanzarme la otra y luego y luego recoger la tuya yo vi una cueva donde podemos pasar ok yo voy a matar esta vaca que está por aquí pero sé dónde estás ok ok no no rayos veo un zombie veo un zombie lo ves o lo oyes lo veo está enfrente de mí los arbustos si los zombies están por arriba de los arbustos te pueden matar pero no sé oye no te veo porque me distraje me meto el zombie vente o te veo ok voy para allá el zombie ahí se murió justo ahí dónde estás bueno lo maté porque esa es la que yo te dije yo la hice quita eso de ahí quitar qué o sabes qué así oye pone una mesa de crafteo una de las dos ¿dónde? en esa esquina aquí 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 no hablo de ¿ponla? ¿ahí? sí ok esta va a ser la mía por lo mientras ok porque ok primero una puerta lo primerito ¿cómo conseguí hierro? no sé oh cierto es que tal vez algunos jugadores de Minecraft no lo sepan pero a veces cuando matas zombies te dan hierro o también zanahorias o papas ay lo siento me golpeaste lo siento es que intenté poner el horno ¿por qué no puedo poner el horno? ok ok vamos a cocinar algo de arena para hacer cristal y luego cocinar copia ok bueno esto es lo que decía que algunos jugadores de Minecraft tal vez no sabían que si matabas zombies te daban pues te daban hierro apura ahí está ya tengo uno de cristal ya tengo dos ok hazte un lado que necesito poner la ventana espera ok ya no pero ahí está y dos bloquecitos en la puerta por si acaso creo que deberíamos empezar a expandir la casita tengo uno de hierro cierto no sé por qué estoy gastando carbón voy a cocinar toda la comida que dura más y te da más así mínimo puedo tener la comida bien en mi inventario además cocinar cosas en el horno me da experiencia así que algo de pollito porque crudo no se puede comer tal vez en cuanto salgamos de la cueva se se acabe el video porque nos queda muy poco de grabación bueno no es que se me vaya a acabar la memoria pues pero se supone que es lo todo el tiempo que puedo grabar por algún glitch en el canal pero bueno bueno mejor empiezo a expandir la casa también para los lados no sé no sé puedo pero bueno no tanto porque podemos encontrar la cueva bueno sí yo creo que con esto esto es suficiente para pasar la noche o sea para estar cómodos toda la noche pero bueno yo creo que ya se cocina la comida ya no nos queda más aquí no sé en el próximo episodio tal vez hagamos una cama no sé tú ves todo el cuarto oscuro yo veo nada más el cofre la ventana y a ti espérate empégame ya ves todo claro no rayos a ver no he hecho antorchas pero o por eso de seguro se puso oscuro es porque el 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 a ver no estaba prendido así o por eso pero ok vamos a ver ok creo que hasta creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy porque ya queda muy poco de grabación ok espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse y nos veremos a la próxima